Chao trata sobre la capacidad de dejar ir a las personas que han estado a nuestro lado, pero hacerlo de una manera pacífica, de una forma pacífica, lo cual creo que no es fácil, por lo menos. Joya 93.7, la radio inteligente. Amigos de Joya 93.7, qué gusto poder saludarles en esta tarde, y andamos de manteles largos recibiendo a nuestra querida Laura Pausini. ¿Cómo estás, querida Laura? Está muy bien, Fer, y tú también, Bebo. Sí, muy contenta, muy feliz de poder saludarte esta tarde, sabiendo que estás estrenando una canción que se llama Chao, que ya tuve oportunidad de escucharla, y me puedo haber encantado, sobre todo, el mensaje que tiene la canción. ¿Qué nos puedes decir, Lau? Muchas gracias ante todos, y Chao trata sobre la capacidad de dejar ir a las personas que han estado a nuestro lado, pero hacerlo de una manera pacífica, de una forma pacífica, lo cual creo que no es fácil, por lo menos para mí nunca fue fácil despedirme de forma pacífica. Normalmente cuando hay una historia, ya sea de amor, amistad o de trabajo, termina esa historia y es más fácil discutir, culpar al otro, anular totalmente a la otra persona. Por lo menos yo siempre he vivido esas situaciones de manera definitiva, digamos así. En la canción Chao no estoy contando eso, al contrario, creo que se puede aprender a dejar ir y vivir tu propia vida bajo el respeto mutuo, haciendo entonces la paz y no hacer la guerra. Lógicamente depende de la tipología de la persona de la que estamos hablando, porque hay personas que hacen mucho daño y entonces es imposible, pero al día de hoy somos tan rápido en tomar elecciones y despedirnos de personas y ya, hasta la próxima, y no nos damos cuenta el valor que ha tenido la presencia de una persona que quizás en este momento ya no es cierta para nosotros, pero que no merece, ni nosotros merecemos, luchar con esta persona. Y es un punto de vista muy diferente de lo que hasta ahora yo he interpretado y he escrito canciones sobre la despedida de alguien. Entonces fue muy interesante contarlo sobre una canción que musicalmente, como arreglo, es una canción alegre, divertida, y en realidad se fija en un concepto muy profundo. Sí, sí, me gustó mucho, sobre todo justo lo acabas de decir, esta parte de que vivimos ya tan rápido, las relaciones son tan rápidas, tan fugaces, en una vida líquida que si te vas, qué bien, si te quedas, qué bien, pero no le damos tanto valor tanto a las despedidas como a las personas que se quedan, ese valor. Y me encanta que este disco vaya a formar parte de tu álbum, Almas Paralelas, porque cuando yo supe que esta canción iba a formar parte del álbum, y empecé a escuchar todas las canciones del álbum, dije, es que esto forma parte de una historia. Todas las canciones tienen esta parte del amor propio, esta parte de aprender a valorarse uno mismo, y valorar el otro, y validarse de esta forma. Y me encantó que además, por si fuera poco, este álbum está nominado a los Latin Grammy como mejor álbum vocal pop. Querida Laura, qué emoción. Estoy súper contenta de eso, porque fue un trabajo largo, apasionante, pero no fue tan fácil, especialmente porque siempre había cantado y escrito canciones sobre mis experiencias personales, y Almas Paralelas, como ya dice el título, cuenta tantas historias diferentes, sobre todo diferentes entre ellas, porque me interesaba mucho lo que tú has comprendido al 100%, o sea, tratar de aprender cómo amarnos para después respetar la vida de los otros, que percurren las mismas calles de nosotros, pero no tienen las mismas ideas o las mismas perspectivas. Y tratar de respetar y amar a los otros cuando son tan diferentes es algo siempre más difícil. Lo decimos, pero en la práctica no somos capaces de mantener un amor para las personas que no piensan como nosotros. Así que es un disco dedicado a la búsqueda interior del amor que cada uno de nosotros debería aprender a conocer. Aunque eres joven, puedes darte cuenta que sin amarte a ti mismo no puedes cumplir muchas cosas para ti y para los otros. Así que Chao es parte de ese proyecto. Aunque no había pensado de agregar una nueva canción, sabía que el disco hubiera tenido una historia más larga de la que yo había programado porque hemos alargado la gira con dos meses más de tour en Europa, que terminará al final de diciembre, pero no había pensado sacar una nueva canción. Y de repente, este verano, llegó esta música que está escrita por Fraser Smith y Sam Smith. Y me ha apasionado porque es una melodía y una producción que quizás por algunas personas que me siguen desde siempre puede parecer muy diferente, pero en realidad me ha permitido poder utilizar la alegría de esa producción con un mensaje muy bien profundo, tratando de escribirlo de una manera simple, directa. Así que soy muy contenta porque Almas Paralelas me ha dado tanto y también con la nominación que tú nombraste me siento tan feliz, obviamente, porque nuestro trabajo es un trabajo de gran incertidumbre siempre. No sabes si a la gente le gusta, si a la academia le va a gustar y pueda comprender todo el trabajo que hay detrás. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz. Tanto Chao como todas las canciones de Almas Paralelas, creo que además de que musicalmente son muy ricas, bien lo dijiste, ¿no? O sea, esta parte de que las letras vayan hacia lo profundo, hacia tocar temas que sí, te puede, o sea, tienes como dobles mensajes ahí, ¿sabes? Como esta parte de la alegría, pero también el que te quedes con algo de una canción me parece muy grande porque, por ejemplo, cuando yo escuché la canción Cero, que para empezar me parece que yo la nombraría una power ballad porque tiene muchísimo poder. Cuando dices, y a partir de ahora yo ya no me conformo con menos, yo quiero solo emociones distintas de Cero y por fin encuentro la fuerza en todo el valor que yo no tenía, hablas también de pasar todos estos procesos y qué delicioso que la música te pueda acompañar y que, como bien dices, las personas que te hemos acompañado a lo largo de tu carrera, desde la canción Víveme, sí notamos esta parte diferente, pero refrescante, que sigue teniendo tu esencia y eso es algo que sí te quiero reconocer, Laura, que lo has hecho de forma increíble. Esto es uno de los cumplidos más bellos que puedo escuchar porque realmente mi intención es ser muy sincera cuando presento una nueva canción o un nuevo disco y yo no soy una persona que cambia todo dentro de sí misma y quiero que la música sea una reflexión, un espejo de mi alma y en el mismo tiempo, por supuesto, si pasan tantos años, en mi caso casi 32 años de carrera, es lógico que siendo una artista necesito enriquecerme de nuevos sonidos, de contemporaneidad y es muy difícil porque al día de hoy quien escribe baladas o por lo menos los que escriben para mí me envían cosas que suenan muy viejas y yo ya lo he hecho, ya lo he vivido, entonces necesito a alguien que comprenda que necesito melodía, no quiero cambiar, pero en el mismo tiempo quiero modernizarme, actualizarme, porque lo necesito como cantante, necesito vibras, ¿no? Y entonces gracias por lo que me has dicho porque veo que la has comprendido bien. Además esta canción Cero ha nacido después que todos hemos vivido el momento horroroso del COVID en el que muchos de nosotros artistas hemos vivido bajones en los que casi algunos se habían resignado como que decir ok, ya basta, no viviré más lo que he vivido hasta ahora y de repente llega esta canción que dice esas palabras, ya no quiero nada más que me haga vivir, quiero todo excepto Cero, o sea, era realmente lo que yo necesitaba y quería para mí y para los que escuchan mi música. Sí, me parece una canción muy poderosa, con lo que dice y obviamente con la musicalización. Gracias. Después de 32 años siendo una líder en tu género, volteando hacia atrás, ¿cuál dirías que es tu mayor lección? La lección de vida, la lección como artista que dices esto me hizo cambiar, esto me hizo crecer y que de pronto los vemos a los artistas como unos superhéroes y realmente son tan humanos como tú, como yo, como las personas que nos escuchan en Joya, que humanizarlos de esa manera nos hace conectar aún más con ustedes y saber que ustedes también la pasaron mal en el COVID, se ponen nerviosos al pisar un escenario, les cuesta de pronto trabajo sacar la creatividad en la chamba, como a muchos también nos cuesta. ¿Cuál sería una gran lección 32 años después de carrera que has tenido? Mira, ante todo es difícil hablar por todos los que hacen mi trabajo, aunque creo que los que yo he conocido la mayoría se parecen mucho a nosotros. Como tú has dicho, al final somos todos seres humanos y muy similares. Yo hice además un disco que se llama Similares, dedicado a eso. Y pienso que lucir y mostrarnos como si fuéramos diferentes o a un nivel más alto de los otros no te permite definirte un artista. Al contrario, creo que los artistas necesitan ser más humanos, más normales que las personas que no hacen nuestro trabajo. Porque para poder hablar y sentir también el valor y la fuerza de escribir y ponerte enfrente de una cámara y contar la vida de tantos, necesitas conocerlos, necesitas haber tocado con tus manos lo que significa vivir día a día. Yo lo que he aprendido es el momento más importante de mi carrera, coincide obviamente con el momento más importante de mi vida, y fue más o menos entre 2001 y 2006, cuando en mi vida personal tuve un cambio muy fuerte, me sentí muy traccionada por tantas personas que trabajaban conmigo. En aquel entonces, al principio de los 90, por ejemplo, eran pocas las mujeres que trabajaban dentro de nuestro trabajo, entiendo el tuyo también. Eran muchos hombres que, en mi caso yo era muy pequeña, entonces mandaban mucho. Y no era fácil sentirse a la altura de la situación. Aunque vendía tantos discos, llenaba espacios, pero yo me sentía siempre que sin ellos no valía mucho. Y ellos, lógicamente, me lo decían recordándome a eso todos los momentos. Cuando encontré algo raro dentro de esta situación personal, dejé a todas estas personas, dejé de trabajar con ellos, y ahí empezó un momento raro en el que necesité poderme encontrar por primera vez en mi vida a través de análisis con una psicóloga. Y gracias a eso, he descubierto que las personas necesitan amarse antes a ellos mismos. Sé que eso puede parecer obvio, pero hazlo. Trata de hacerlo y no decirlo, porque es diferente. Porque yo sabía que, ay, sí, debo amarme, pero para mí en aquel entonces amarme era ser una buena persona con las personas que trabajaban conmigo, y no era justo. Así que trabajar sobre mi propia individualidad, a veces ser también un poco egoísta, sin falta de respeto a los otros, pero empezar a pensar más profundamente a mí y cómo amarme, me ha ayudado en la vida personal y obviamente a escribir, cantar y ponerme en el escenario de una manera nueva, con una certidumbre nueva, con tantos momentos de miedo también, no es que de repente se va todo, pero eso fue, o sea, cuando un artista en su vida privada encuentra el momento en el que necesita amarse y sabe cómo hacerlo, todo de ahí empieza a vivir con una luz diferente, también en la música. Y tengo que darte las gracias por contarnos tu historia, por contarnos esta parte, porque de pronto tus canciones sí se han vuelto, lo digo a título personal, y yo deseo que escuchen completo el álbum de Almas Paralelas, porque de esto va este álbum, de esto que nos acabas de compartir, de sí ser responsable con el otro, pero también amarte a uno mismo, que eso cuesta mucho trabajo, creo que el trabajo de la vida es aprenderse a amarse, y aprenderse a valorar. Mucho pensamos que ya nos amamos, y después hasta que nos chocas en algo muy importante, y no te das cuenta que en realidad hasta aquel momento no habías pensado mucho a cómo acariciarte, a cómo consentirte, no puedes entender lo difícil que es después trabajar para realmente conocerte bien. Es un camino que no termina. Yo tengo tantos años de carreras y de vida, pero en el mismo tiempo sé que hay muchas cosas más que no conozco y que deberé aprender. Y entonces sé que es importante dejar ese mensaje. Quizás cuando era más pequeña no lo entendía y ni había las ganas de escribir una canción sobre eso. Ahora me gusta tanto poder decir, dar consejos, entre comillas, porque la vida me ha enseñado tantas cosas. Yo tengo una vida privilegiada, no tanto porque he vendido tantos discos y conozco lo que significa ser conocidos, pero sobre todo porque he vivido realmente, físicamente, en tantas naciones, entre tantas culturas, con tantas ideas diferentes, razas diferentes. Eso te ayuda mucho a preguntarte miles de cosas de ti mismo y conocer de ti mismo. Entonces, Almas Paralelas nace porque ya no me bastaba hacer una canción sobre eso. Quería dedicar un disco a esta argumentación para mí muy importante al día de hoy. Y vas por el Latin Grammy. ¿Vas por el Latin Grammy? Tengo la gran dicha de decirte que esta vez escuchar. Laura Pausini, Almas Paralelas, me ha hecho gritar como una niña en una escuela cuando recibe un buen voto. Y así, de verdad, lo vivo así porque para mí es como que toda la academia ha comprendido y me ha dado un buen voto a todas las canciones, al proyecto que hemos hecho, que fue largo y difícil para realizar. Espero tantísimo poder encontrar una manera de estar en Miami el 14 de noviembre porque yo el 13 y el 15 tengo dos conciertos en Italia y no sé cómo todavía hacer para llegar a tiempo en Miami y regresar a tiempo en Italia para cantar. Pero, bien cerca, trato, sigo tratando. Oye, podría pasarme horas hablando contigo, querida Laura, porque siempre es una gozadera. Pero, bueno, se nos acabó el tiempo. Te mando un beso y un abrazo gigantesco. Me llena de orgullo saberte muy bien. Me llena de alegría saber que vas por ese Latin Grammy. Y, pues, gracias. De verdad, gracias por este álbum. Me llena el corazón y deseo que todo el mundo en Joya 93.7 lo pueda escuchar y lo pueda disfrutar. Por lo pronto, los vamos a dejar con esta nueva canción de Laura que se llama Chao. Y yo te digo chao, mi Laura, y hasta pronto. Nos vemos muy pronto. Chao, bellísima. Viva México. Gracias por todo.